El director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Fernando Orozco Ojeda, señaló que la semana pasada tuvieron la visita del titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, William Conrado Alarcón. Dijo que efectuaron un recorrido en la obra de la carretera que va a la Laguna Ciega, en la zona norte de la isla. Comentó que se supervisó que el primer tramo de la carretera ya esté concluido. La segunda etapa ya dependerá del Gobierno Municipal. Efectivamente, la semana pasada tuvimos un recorrido con el ingeniero Conrado, pero solo lo realizamos en el primer tramo del proyecto. ¿Por qué en el primer tramo? Porque es lo que él quería constatar, que no se ha ingresado al polígono del Área de Protección de Flor y Fauna, Isla de Cozumel, y que el único compromiso, como lo manifestó él públicamente en el recorrido, solo el compromiso del Gobierno del Estado es el primer tramo y hasta ahí nada más. Se va también a concluir la parte de la ciclovía y para el caso del primer tramo, que se cuenta con la modificación del tipo de material que se usó, van a ponerle como un tipo de, no sé si es como que inclinado, sobre todo por el cangrejo azul, que no tenga problemas para poder transitar. Eso fue lo que se acordó en el primer tramo, no va a haber luminarias, probablemente por el tipo de ecosistema que transita en el sitio y hasta ahí fue el compromiso y así se acordó ya. El último tramo, como lo comentó el ingeniero, que es el ingreso del área, ya no compete al Gobierno del Estado, ya incluso ellos van a realizar todos los trámites necesarios para la conclusión de la resolución en materia de impacto ambiental y obviamente se trabajará en su momento con el municipio para poder llevar a cabo el mejoramiento tal y como lo marca el programa de manejo, acorde a las reglas administrativas del propio instrumento, para ver la mejor manera de llevar a cabo, tal y como lo dicta el programa de manejo, la rehabilitación del sitio con materiales acorde a la región. ¿Y es responsabilidad del municipio entonces, si ya no es de la federación y es atal? Por ahora está dentro del área, es un tramo, es una vía que, hijo, el tiene yo, recuerdo en 95 ya estaba, yo ahí me iba en bicicleta y yo creo que sí es necesario llevar a cabo una rehabilitación, pero acorde a lo que actualmente dicta el programa de manejo. ¿Cuántos kilómetros son? Son aproximadamente un kilómetro. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.